una revista ver que no es muy top pero bueno tiene algo de base para recomendar vitamina c vitamina d magnesio zinc y selenio vale en estas dosis os voy a dejar los que os recomendaría yo vale artículo de las opciones terapéuticas para el coronavirus en 2019 se publicó en febrero de 2020 y bueno os diría directamente que fuerais a ver los resultados que son bueno hace bastantes análisis de la cloroquina etcétera y yo creo que esto el despertó santelmos artículo que también salió a finales de enero tocando febrero y también hablan de la revista en john journal of pharmacology en una revista potente pero el artículo la verdad que está bastante bien y habla un poquito al similar al artículo anterior tratamientos prometedores etcétera el sistema inmunológico no y qué factores inflamatorios están mediados por esa respuesta a ese virus obviamente entonces bueno destacan importantes el hierro zinc manganeso níquel y cobre y cobalto vale porque son los que regulan las sobre todo las defensas para mejorar el sistema inmunológico porque la vitamina c y la e como antioxidante son las que yo más destacaría como tratamiento según recomiendan ellos y según también destacan ellos ellos voy dejando todo lo que recomiendan según los papers para que tengáis la referencia por si queréis mirar suplemento pero no os preocupéis porque yo luego de esto os haré un top 5 o top 3 lo más básico y sencillo y lo más económico posible para que tengáis mis recomendaciones a título personal funcionamiento de expertos en sudamérica que hicieron un poco una revisión estándar y bueno para ir más al grano vamos a la página 14 que es donde tratan el tema de inmunidad y nutrición y bueno ya explican el cómo potenciar sus alimentos o con qué alimentos potencian monológico aparte de la vitamina a d e c b6 b9 y b12 es bastante interesante luego se dio las demás pero estás en estos pequeños pinceladas lo que he dicho sobre todo destacaría el zinc y el hierro el hierro también tiene mucha evidencia en antes hace una revisión del por qué y cómo influencia en el sistema monetario las minerales sobre todo destacaría selenio zinc y hierro el cobre no es tan necesario aunque también tiene obviamente ahí utilidad y aquí también las vitaminas b la c y la a y la e y la d d y e las destacaría más y la c sobre todo también destacaría más y a mejor para añadir vitamina b y la vitamina hay un poquito todas incluso hace la parte la pondría aparte lo ideal a lo mejor será un buen multivitamínico vale que tiene un poco de aporte esas vitaminas y minerales y una buena alimentación de resumen para saber el tema de la neumonía sobre todo provocada por el COVID-19 cuánto tiempo suele causar en la patología y que cuáles son las opciones cuáles son los periodos de diferenciación dentro de un tratamiento para ello y está bastante bien plantear otro artículo prometedor de la cloroquina pero como os digo anten lo toca bastante bien en su instagram mirar sus publicaciones en relación con ello que lo explica perfecto manual handbook de prevención y tratamiento de COVID-19 está bastante bien está bastante bien plantado dentro de lo que cabe y lo tenéis acceso gratuito si ponéis manual de prevención de tratamiento de COVID-19 os saldrá bastante fácil en google pero bastante interesante vale que analiza sobre todo en la replicación de coronavirus tres tres tipos de plantas pero sí que es verdad que yo no lo pondría por encima las extractos a las vitaminas y minerales que os he dicho anteriormente pero bueno hay evidencia algo de evidencia hay en la vitamina c sobre todo en 1500 miligramos o sea algo de evidencia hay porque hay una relación en infecciones respiratorias y virus respiratorios con la vitamina c o sea yo de evidencia aunque es limitada hay evidencia un artículo divulgativo de la new york post y bueno se explica que están utilizando altas dosis de vitamina c en tratamiento para coronavirus sí que es verdad que la gran mayoría de veces es inyectada pero bueno hay evidencia bastante interesante ese tema de transfusiones de personas que han pasado ya él con anticuerpos la del coronavirus para pacientes para tratarlo es bastante interesante este es otro tratamiento de cinco personas enfermas de COVID y anterior con el tratamiento con el plasma sanguíneo de los que han pasado la patología para como tratamiento y es algo también se está investigando bastante y tiene bastante buena buena buenas referencias y tenemos buenos resultados la verdad mejora del sistema inmunológico en patologías respiratorias como el corriente la e y aquí añadimos el omega 3 que es el que podría destacar además de selenio y el zinc y el hierro que son los que ya están comentados previamente pero voy a destacar el omega 3 su efecto antiinflamatorio de me muy interesante para mí de los más interesantes ya que sistematic review sobre el coronavirus en tema intervenciones y podemos destacar sobre todo el tema vitamina a como se dijo y se deja el multivitamínico las de la c es la que también destacan mucho la de que hablaremos de ella detenidamente el artículo del new york times sobre el tema de plasma sanguíneo como os he comentado antes luego tenemos este que yo creo que es de los más prometedores los suplementos más prometedores que es el tema de la vitamina d cómo puede prevenir el tema de neumonía y infecciones respiratorias como el coronavirus y bueno es interesante os lo dejaré a continuación y yo que esto luego lo diré pero entrar como uno de mis tops de suplementación y luego lo mismo otro articulito no una revista importante obviamente no tratamientos noveles para para coronavirus vitamina d como se ha dicho sin como se ha dicho selenio como dicho y vitaminas bella como se ha dicho igual que el magnesio o sea que nada nuevo en este sentido aparte de lo que se ha dicho ya y vitamina d se recomienda incluso a 5000 unidades por día o sea que ahora os dejo el no es bastante prometedor pero está hablando con el entero y es que este artículo no está por donde pillarlo primero de todo revista bastante cutre segundo tienen conflictos de interés o sea que el hierro puede tener beneficios pero el tema lactoferrina yo no lo defendería y luego tenemos así que hay vitamina d vitamina d es uno de los suplementos con más evidencia que hay para el cobit porque mejora el sistema inmunológico es un regulador brutal brutal y luego hay otro tercero suplemento que os lo hablaré de ello que es la melatonina melatonina junto con la vitamina d serían los que más destacaría yo sin duda lo que es de los que más evidencia están teniendo para el cobit melatonina y vitamina d sobre el cobit mañana os haré un top